Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están? Tomateros y tomateras. ¿Todo bien? ¿Pura vida? ¿Cómo está la gente? Esta tarde, ¿verdad? Qué gusto saludarlos, de verdad, esta tarde. Oye, Averito, esta tarde... Es muy bohemia. Esta tarde es esta tarde. Esta tarde es esta tarde. Sí, pero es una tarde bohemia, estábamos aquí conversando, estábamos tomándonos un cafecito y la verdad, le vamos a contar, nos quedamos acá, a como ustedes nos ven, así nos quedamos y vamos a cantarles una cancioncita como usualmente lo hacemos los miércoles. Sí. Pero estamos mitad de semana, mitad de semana, así que con estas energías bolsas, porque el viernes inicia Tomate Un Break en la Expo San Carlos 2018 y ustedes no se lo pueden perder, así que si andan por ahí cerca de la zona frial, acerca y se dice a parte de nuestro público. Así es, completamente. Queremos darles una bienvenida a hoy este programa de Tomate Un Break miércoles, esperamos que lo disfruten bastante, ¿verdad? Porque los programas de Tomate Un Break siempre son para disfrutarlos, ¿verdad? Y pasarla bien. Por supuesto. Y bueno, vamos a cantarles una cancioncita que hemos estado aquí preparando, muy relax. Sí, sí, la verdad es que es una cancioncita que tenemos. Que la andamos muy pegada, es como esas canciones que uno anda ahí y no se le van, no se le van. Correcto. O sea, cantan en el baño, en la cocina, en todo lado, cuando va, para el trabajo, cuando llega, cuando... Yo creo que ya tenemos hartos aquí a todos los compañeros de Canal 14. Y lo hacemos así, fresco, ¿ok? Sí. Teléfono, por ahí la letra, guitarra, y le damos. Música, maestro. No me escucho por acá. Listos. Ahora sí. Hola, hola. Probando. Música, maestro. Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar, y escucha estas palabras como despedida. Música, maestro. Que todo pasa todo, siempre he puesto una mentira. Música, maestro, y nosotros, ¿Por qué yo, si no me equivocaré? Música, maestro. Venga, tener la certeza de mí si yo era a tu lado. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Se te olvidó que prometiste Amar que dejarías Las buenas y en las malas Darías tu dolor Que no robaste el corazón Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que sin buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú siempre me hubieras hablado con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que me hiciste a tu lado Pero a ti se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en la vida no había razón para seguir viviendo Se te olvidó que prometiste Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste Que prometiste Que prometiste Que prometiste Que prometiste Un poco atropellado Chispos del oficio Chispos grajes del oficio Diría mi mamá, ¿verdad? Julito, hoy tenemos un tema bastante extraño ¿Verdad? Está bastante interesante Está bastante interesante Está curioso Y de hecho por ahí nos han estado comentando Ya en redes sociales Acerca del tema Imágenes, nombres ¿Qué te parece si vamos a verlo? Extraña la palabra correcta, ¿verdad? Extraña Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando, Julio? Vamos a estar hablando de animales extraños Animales que usted dice Estos animales existían Vos has visto Hay un animal que es bastante extraño Y es un insecto Es un insecto Es un insecto que es como un palito Vos lo ves en el suelo En cualquier lado Y lo confundís, digamos Con un palito normal La que llaman la mantis Manta religiosa Yo creo que es esa Mula del diablo O le dicen mula del diablo también, ¿verdad? Creo Sí, sí, sí Manta religiosa, mula del diablo La gente le tiene diferentes nombres Yo creo Una vez yo escuché a mi mamá Que son demasiado peligrosas Me dijo Guarde la toque o la pique Porque no sé qué Le pasa A ratos A ratos Pero sí Hay animales que son bastante curiosos Yo siempre he querido O sea, o me he interesado Me he preguntado ¿Qué animales sabrán en lo más profundo del mar? Deben haber bichos bien raros Sí Sí, sí Yo tengo entendido De hecho que los animales Son así Ellos son Primero que todo son ciegos Porque no hay luz ¿Verdad? Y la mayoría de pescados Bueno, tal vez no son ciegos Pero no pueden ver Y la mayoría de pescados Son ciegos Julio Julio me estás Son ciegos ¿En serio? ¿En serio? Sí Así averiguado Así por internet Y muchos de ellos Tienen como una lucecita Como una Tienen como una Tienen como una Mecanismos de defensa Mecanismos de defensa Y de supervivencia Que ellos necesitan Evolucionan Pues evolucionan A través de los años O más bien yo diría Que no han evolucionado muchísimo De hecho no han evolucionado ¿Verdad? Porque ahí metidos Abajo del mar No hay muchísimo Lo que pueden ver Como quien dice Yo creo que los animales Más extraños Que puede encontrar uno A veces son como En los insectos ¿Verdad? Hay bichillos muy raros O en las lagartijas A veces ¿Verdad? Que por ejemplo Están los famosos Quecos Que yo le digo Cherepus Pero hay gente Que le dice queco Los que usan ahí Ajá Uy los odio Yo los detesto No los soporto No sé para qué viven Pero Oiga por aquí Nos dicen que bichos raros Las suegras ¿Qué concha? Un saludo para el enano Un saludo para el enano Que le estamos dando Indirectos a las suegras Qué bien, qué bien No, no Y Y Este ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Ya se me olvidó? Sí Los bichos raros Y todo eso Ah Los cherepos Hay de diferentes tipos ¿Vos ves? De quecos Sí, de quecos Y algunos tienen la piel ahí Como Con cierta textura Y de cierto color Más verduscos Otros son más grises Y hay unos negros Con cabeza roja ¿Vos los has visto? Negros con cabeza roja Negros con cabeza roja No es un bicho extraño No es un bicho raro Pero ¿Nunca les ha pasado Que ustedes lleguen Y meten la mano en la ropa? La ropa volada No en la ropa de alguien más ¿Verdad? Ah, ah, ah No en la ropa de alguien más Que hay que quede claro Ustedes lleguen Y meten la mano En la ropa Y donde sacan Y donde sacan ¿Qué hagan? Vienen un a la cara Uy, qué miedo Qué miedo A mí no me ha pasado May, eso es Vea, eso es como Como más o menos Ir a agarrar número Al seguro A las 5 y 6 de la mañana Eso es una adrenalina Que usted siente Pues la de 100 mil Uy, no me muero Usted lo tiene en la mano Y usted no sabe ¿Usted le ha pasado un grito? Si grita, si llora, si salta Si se lo chupa Si lo bota Si lo patea Ay no, yo seguro Lo primero que hago Es acudirme la mano Usted dice May, si muevo la mano Este fue la malseta Me va a picar ¿A usted le ha pasado? ¿A usted le ha pasado? ¿Ah? ¿Le ha pasado a usted? Claro A mí me ha picado un alacrán ¿Y qué le pasa? No es la gran cosa Pero Pero Vieras que duele bastantillo A usted le ha picado Un alacrán O a un bicho extraño A mi mamá le había picado Un alacrán Sí Otro bicho que es extraño ¿Vos has visto las cucarachas Que son como así? Así Cucarachas así ¿Lo que llaman cucarachón? Ay yo no sé cómo le llaman Pero yo las he visto Son horribles Que cuando huelan Se convierten en saiyajin Y andan por todo lado Yo no sé si huelan Pero es que hay unas cucarachas Que son como aplanadas Pero son así gigantes Pero son todo Un nuevo bicho más asqueroso Mi vida no he podido ver Después del cherepo Tienen unas antenas así Ay no lo soporto No lo soporto No lo soporto Ay vámonos Son video musical mejor Vámonos son video musical Ya que ha sido con los miembros Más esto que se llama Tomate un break Woo ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es mi sangre, mi sangre latina Sangre aborigen, indígena y campesina Habla el chamán, suena el tambor Inician los círculos, ruedas de sabor Sol, 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 sol latino Sol, 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 sol latino Sol, 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 sol ¡Yo soy latino! Este es el fruto de años de lucha Resiste mi niña, baila, lo grita y disfruta Suda esa frente, mi gente valiente Orgullo del pueblo, orgullo del continente Sol, 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 sol Sol latino Sol, 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 sol Sol latino Sol, 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 sol Sol latino Sol, 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 sol ¡Yo soy latino! ¡Sí! ¡Latino, mi hermano! ¡Latino, mi hermano! Sol latino 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 a gas, una hielera, dos sillas playeras. Puedes participar de varias maneras. Formalizando tu crédito, abriendo tu certificado a plazo CDP, abriendo tu ahorro fácil o mantente activo en aportaciones. Con COSIKE, serás el Keylor de los anfitriones. Porque este mundial lo jugamos en casa. Aplican restricciones. Se viene a Exposancar los dos mil dieciocho y TVN Canal 14 será parte del evento agroindustrial más esperado de Costa Rica en la zona norte. Llevando hasta su hogar lo mejor del tope nacional. Concierto Internacional y mucho más. Fantasías Creativas llevará los mejores consejos para el hogar a adultos mayores y amas de casa. Guía Agropecuaria con la información más especializada para el público del sector agrícola y ganadero. Por la tarde, jóvenes y adultos disfrutarán de los detalles del concierto y más a través de Tomatium Brave. Negocios TV informará a todos ustedes sobre los productos y stands presentes en la Expo. TVN Noticias reportará los sucesos más relevantes de cada día. Y para finalizar con el entretenimiento y la diversión de noches de la Expo, lo mejor de la Expo San Carlos dos mil dieciocho se vive aquí en TVN, Canal 14. Bienvenido, bienvenido. Julito, ¿cómo están? ¿Cómo están? Después de cada comercial hay que preguntar. Yo por acá tengo un par de cositas. Usted tiene algo curioso. Yo tengo animales extraños. Es que estaba buscando los nombres, pero como que, digamos, no es tan fácil encontrar los nombres, ¿verdad? Porque voy a la página, al sitio y al lugar y no me sale. Pero yo quiero mostrarle a la gente, estos animales súper extraños, son como unos peces. Ojo ese, Julio, tiene como una boca de ser humano, o sea, una dentadura. Sí, eso es tan raro, ¿verdad? Vea qué he dicho. Sí, eso es un montaje. Eso es un montaje. Bueno, aquí me están agarrando de mona en Google, entonces, sí, ya, ese también es un montaje. Ya ese ya, por favor, ya no. No la vas a ir. No, pero este yo creo que sí es real, Julio. Ojo este. Para ver. Ojo este. Eso es diminuto. Sí, eso es diminuto. Yo creo que ese sí, ¿verdad? Es un bicho raro. Y además, aquí también me sale uno que es el pez rosado. Ese es el pez rosado con manos, supuestamente. ¿El pez rosado qué? Y vea, se ve todo feo, todo malo. El perremonio. Qué miedo, ¿ah? Vamos a ver por acá qué más bichos raros. ¿Qué más tiene por ahí, Julio, este bañuero? Ay, vos has visto estos tigres blancos. Extraño y diferente. Ay, me encantan. ¿Cuáles arañillas? Estas. ¿Usted ha visto esas arañas? Oiga, dice Chavarría que él ha visto esas arañas. Hermano, yo jugaba con esas arañitas, yo las agarraba. Sí, sí, sí. Qué miedo. Sí, de la telaraña. ¿Cómo van a jugar con arañas? Por Dios, qué raros que son. Ay, este bicho no es que es real. Yo creo que este bicho es real, ¿verdad? ¿Verdad? Ese bicho es rarísimo. A mí me sale ese bicho. En la noche tengo que me salió el diablo, el pizuicas. Qué susto, gente, ¿verdad? Hay animales raros que están distribuidos también como por todo el mundo. Yo imagino que en África, que en la parte de Oceanía y todos esos lugares deben haber animales bien raros. Dependiendo de la zona geográfica, del clima, de las condiciones del lugar. Por supuesto, también que hay muchísimas especies endémicas que solamente están ahí, en ese lugar, ¿verdad? Y son realmente extraños. Y por supuesto que también tiene que haber, considero yo, bichos a como se siguen también presentando esos casos. Y que no se los hayan encontrado. Ah, claro, deben haber muchos. Y que son raros. Y también hay algunos que es que nacen con alguna, algún cambio, ¿verdad? A nivel genético, atrofiados ahí. ¿Verdad? Que, qué sé yo, puede ser un queco que nace con dos cabezas. Ah, sí. Por ejemplo. Son cosas extrañas. Un bicho así bien, bien. Eso sí es más raro todavía, ¿verdad? Son cosas extrañas, pero igual siguen siendo extraños. Completamente. ¿Qué tenés por ahí, Junito? Tengo por acá. Bueno, en Facebook tengo un saludo de parte de Jairo Jiménez. Jairo Jiménez la llama que llama buen gallo. Un gallo Jairo, un buen gallo. Saludos para Jairo. Tengo por aquí, ay, Vero, vea. Ay, no. A los aseados. Vero, mi artista favorita. Qué lindo. Hermosa voz. Toda una princesa. Saludos, Julito, y a todos en sintonía. Alex R.J. Alex R.J. Ahí está, Alexito. Y nos manda esta imagen. Donde Verito está, no digo vuelta, está caramba. Así, donde Verito está. Inspirada. Qué lindo, Alex. Qué pena. La leña no va a te aportar. Charlie, por favor, no le eche leña al juego. Bueno, gente, muchas gracias por esos saludos. Un besote, un abrazote para Alexito, que fan número uno siempre está ahí súper conectado. ¿Verdad, Julito? El señorito también. Ahí llegó otro. Dale, a ver. Sí, hola, buenas tardes. Para mandar un saludo a Lorena Núñez y a José Antonio en el barrio El Carmen. Estamos full conectados. Gracias. Saludos para todos. Están cerquita, tampoco están lejos. Sí, si no, están aquí nomás. Sí. Perfectamente pueden traerse un cafecito. Si no, es hoy o mañana. Julito, no tomaste café dos, ¿verdad? Yo no tomé café y yo sigo insistiendo, insisto, insisto. No es barato. Si alguno nos quiere tener un pancito, aquí vamos a hacer recibo con un rato. Aquí aceptamos de todo. Abiertos, abiertos. Y la boca más abierta todavía. Abiertísimo. Completamente. Bueno, Julito. ¿Vos te acuerdas de Barney cuando uno decía? Si las gotas de lluvia fueran de carabelo, me encantaría estar ahí abriendo la boca para saborear. Vamos, ¿qué? Ah, 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 ah. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Me acuerda ahora que abrí el saludo. Ah, 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 ah. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. Vito, con la cuenta de chocolate y con esta piezona nacional vamos a irnos a un video. ¿A dónde? Especial para ustedes de Shell y los ajeros. ¡Qué bueno los ajeros! Bueno, sin razón. Quédense, ya vemos con más de tomate y un break. Quédense por ahí, por favor, ya regresamos. No se vayan. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 servicio, instalación gratuita, televisión más internet a precio especial, aproveche los beneficios que le ofrece televisión por cable e internet de Copelesca y el programa Hogares Conectados, consúltenos 2401-2880 Estamos en Calabartería La Moderna y queremos invitarlos este viernes 20 y 27 de abril a que sean parte de Tomaten Break en vivo desde Expo San Carlos Así es Berito, así que si ustedes andan algo cerca del campo ferial o están en el campo ferial, acérquense a nosotros y sean parte del público porque vamos a tener grandes sorpresas para todos ustedes y no se pierdan este par de super programas de Tomaten Break Seguimos Julito, seguimos con más de Tomaten Break y ¿dónde está Vero? ¿dónde está Julio? ¿Dónde está Verónica? Sí, Julito, ¿viste esa promo que acá te nos quedó? ¿Están diste? ¿Están diste? No, yo digo que no es que... A mí no me sale Sí, creo que me ha molestado Sí Me ha molestado así por la vestimenta que ando Un personaje por ahí, ¿verdad? Que no vamos a decir nombre Sí Pero es vacilón, esa es parte del vacilón, es lo bonito, lo bonito, sí Bueno, invitarlos, recordarles que vamos a estar este viernes Julio, después de mañana ya, que susto Que nervios y que emoción Que bueno, que dicha, ojalá podamos verlos a todos allá Que hacer que nos saluden En vivo, que vayan, nos ponemos fotos, vacilemos Hablemos de todo Y que vayan a disfrutar de Tomate Break en vivo Para nosotros de verdad que va a ser un placer poder saludarles Completamente, de verdad que sí Y vamos a tener muchas sorpresas por ahí, invitados especiales Mira Julio, yo quería ir a Uy mira, ya tenemos más comentarios aquí en el Facebook Mira, mira Nos dice José Camacho Salud Juliá Soy Chico Lombord Chico Lombord Chico Lombord Sí, José Camacho, vamos a Chico, 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 chico Y yo quiero contar algo bastante interesante Y es que nos acaba de llegar esta foto Ojo, es un teleportátil Ajá Quiero que la gente lo vea Por acá nos manda nuestro compañero de Canal 14, Pavel Dice que andan en Pavas, están ahí en McDonald's en Pavas Y están viendo Tomate Un Break desde este televisor portátil Dice que está Manrique, ¿quién más está por ahí? Saludos a Manrique y a Pavel Saludos muchachos, saludos, saludos Dios me los acompaña y me los hagan con bien Pórtese en bien Y promocionen Tomate por allá En el gran área metropolitana Pero para allá traerlos, ¿verdad? Jalaros de las orejas Y están en una cajita feliz por... Dos Para ser felices Vamos a estar muy felices Y somos felices los cuatro Eso Bueno, Julio Y por acá vamos a ver Siguen llegando los comentarios Mira, si querés lee textos Ok, me lo leo Dice Julio, 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 Julio Saludos No se los dé, anuncie la mejenga Ma, es cierto A mí Graevin Gamboa Graevin Gamboa es del... Oigan, pero no es un anuncio Estamos hoy Graevin Gamboa es del barrio No, es que pongan atención con esa chinga No, me disculpa, macho Es un tema serio Ok Es un tema serio Tema serio Vamos a ver Sí Mi amigo Graevin Gamboa me informaba ayer Que hoy va a haber... Es hoy, hoy es miércoles ¿Hoy es miércoles? No, creo que es hoy o mañana ¿Cuándo eres, macho? Mañana, hoy, hoy No, es que no me acuerdo si era jueves o miércoles Ok Pero la cuestión es que van a tener un reto Bravo, bravo gente del pueblo No, más bien del barrio de Machito Que es el barrio Maracaná ¿De fútbol? Es una mejenga Es una mejenga Así Entre los maracaneros Por decirlo así Maracanistas Maracaneros De Maracaná Y gente de mantenimiento de Copelesca Ah, que tuani Sí, de operación y mantenimiento creo que es ¿A qué hora? Sí Creo que es a las 9 Donde le llaman cancha de toti Para que sepan Tiene que ir a hacer porras Bueno, él cree que es a las 9 Y no está seguro si es hoy o mañana Así que se puede llegar los dos días Pero la cosa es que A partir de las 8 por aquello Bueno, sepan, no sepan Lo que eso va a ser una mejenga Eso va a ser sudor Va a ser lágrimas Va a ser llantos Y ocupan porristas Y ocupan porristas ¿Sí? Yo puedo ir ¿Va que sí, macho? Sí Ok Bueno, rápidamente porque ya casi tenemos que irnos Alice Morales Salazar nos dice Hola chicos, me encantó verlos de Vaqueros Guapísimos Hola mami, gracias Ay, doña Alice, qué linda Un besote Ángela Gamboa nos dice Saludos chicos, son muy cargas Bella Ángela, bella Muchas gracias De verdad, preciosa Un besote para vos también Y bueno, ya tenemos que irnos un poquito Ay Benito, por Dios Se nos fue volando esta cosa Yo solamente quiero mencionar dos cosas Necesitamos que estén súper pendientes Por favor, por favor Si usted quiere ganarse Del Facebook de Tomate Si usted quiere ser el ganador De ese pase VIP Para conocer a René El Cayetese Con Tomate Unbreak Usted puede tener esa oportunidad Lo quiere Esté pendiente de las explicaciones Que vamos a tener en Tomate Unbreak Esta semana Y la otra Porque Ese pase puede ser suyo, ¿verdad? Así es Que estén bien avispas Diría mi mamá Y rápidamente por aquí nos dice Dinier Muy atinada a la vestimenta Yo creo que se refiere al spot De vaqueros De Invitando a la gente De Cowboy A ver Tomate En la expo Así que ya saben Les dejamos ese dato por ahí Y como siempre les decimos Gracias Totales Gracias a todos Exacto Y no se pierdan Este es su programa favorito Tomate Unbreak Woohoo Ya no son los mariachis Me provocan vomitar Es que siempre he preferido En la fiesta popular Ver los payasos volando chivillazos Y las gigantas humanas balancear Al ritmo de músicos desafinados A celebrar Que toque la cimarrona Que suene la cimarrona Que toque la cimarrona A celebrar Que grande que es la alegría Que me da en el corazón Ver a los niños correteando A espantos con un batón Bailarán Están jugando la bruja y el enano Con sus cabezas de papel Con albidón Que ahora la tuvo Atronando al contrabajo A celebrar Que toque la cimarrona Que suene la cimarrona Que toque la cimarrona A celebrar Que toque la cimarrona Que suene la cimarrona Que toque la cimarrona A celebrar Es que no importa la ocasión Para invitarlos a tocar Sea su boda Sea su boda cumpleaños O también un funeral Verán al diablo Meñándole los cachos Y la calaca Todos asustarán Saldrán felices Además de borrachos A festejar Que toque la cimarrona Que suene la cimarrona Que toque la cimarrona A celebrar Que toque la cimarrona Que suene la cimarrona Que toque la cimarrona A festejar La cimarrona Que toque la cimarrona Que suene la cimarrona Que suene la cimarrona Es que la cimarrona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!